Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarle y gracias por compartir nuevamente a fondo con nosotros. Hoy una entrevista muy especial, un hombre joven de profesión ingeniero, 34 años, quien postuló a través de la alta dirección pública a la dirección regional del Instituto Nacional del Deporte, fue seleccionado, cumplió con los méritos y hoy está con nosotros a dos semanas de haber asumido el cargo. Además es importante porque nos ven a través de la señal 15 de BTR en las provincias de San Felipe y Los Andes, también a través de la señal 76 en la provincia de San Antonio, en nuestra habitual señal número 9 de BTR, en las provincias de Valparaíso, Marga Marga y Quillote, y por supuesto en todo el mundo, en nuestra dirección web www.quintavision.cl. Saludamos entonces de inmediato al nuevo director del IND, como se le conoce la sigla regional, don Carlos Oliver. ¿Cómo está, Carlos? Un gusto de tenerlo acá en estos estudios. Hola, Bernardo. Muchas gracias por la invitación. La verdad que han sido dos semanas muy intensas. Estoy sumamente contento, orgulloso de poder participar del servicio público y de este gobierno, y sobre todo en una materia que tanto me importa como es el deporte. ¿Le ha cambiado mucho la vida, Carlos? La verdad que yo siempre he sido un hombre inquieto, así que desde el punto de vista de la actividad no ha sido tanto, lo que sí siento que ya llevo como dos meses por la enorme cantidad de movimiento que significa estar en una dirección regional, en una institución. Además que el deporte es uno de los ejes de este gobierno, se habla de vida sana, y dentro de este programa, ¿no es cierto?, está el tema del deporte, y sin duda que el IND tiene mucho que hacer. Bueno, la verdad que tú lo has dicho, el gobierno del presidente Piñera, a través del IND, le ha puesto un énfasis al deporte, que lo vamos a ir conversando durante este entrevista a través de las cifras, pero la verdad que esta región además ha sido una de las más afortunadas, y es un orgullo poder estar en la dirección del IND de Valparaíso. Carlos, ¿cómo un joven como usted, 34 años, ingeniero, postula un cargo como esto, a través de algo muy importante, que es la alta dirección pública? Bueno, la alta dirección pública fue creada para eso, para que profesionales de distintos ámbitos puedan participar del servicio por el país. La verdad que yo desde el colegio, de la universidad, siempre he tenido interés y una vocación por el servicio público, formando parte de los centros de alumnos, y después, ya a nivel profesional, mi vida ha estado ligada también, de alguna manera, en ámbitos que tienen que ver mucho con el servicio público, como es la cultura, como es el tema agrícola, como es el tema de la educación. Así que, y bueno, con el deporte, yo formo parte de una familia deportista, mi hermano, usted lo conoce, a quien le he enseñado mucho yo en el básquetbol. Me va a decir, por eso yo iba a ser seleccionado nacional, ¿no? Sí, claro. He participado a través de clubes deportivos y hasta el día de hoy siempre participando. Así que, la verdad que, mis ganas de poder participar del servicio público tienen que ver, uno, porque soy, formo parte de esta región y me interesa mucho lo que aquí se realice, y a través de esta institución, con mayor razón aún. Así que, un orgullo haber sido seleccionado en este proceso. Alta dirección pública, la gente se pregunta, ¿qué es lo que es esto? Muchos competidores, porque se compite igual, igual, con otras personas que también están interesadas en este cargo. ¿Cómo llega? ¿Fue muy complicado el proceso? Bueno, es un proceso bastante establecido, bastante formal, que tiene un tiempo de duración. Alrededor de tres meses dura el proceso, desde que uno ingresa y presenta su antecedente. Aquí se postula, derechamente. Se postula, uno postula su antecedente a través del sitio web de la institución en donde uno participa, y hay todo un sistema creado que, con una serie de entrevistas, fueron muchas entrevistas, con personas del servicio, con personas del servicio de... Bueno, se subcontrata a una consultora, en este caso fue laborum, y bueno, ahí fue todo un proceso psicológico, en fin, y después ya entendiendose con las autoridades. Al final, tuve una entrevista final con el subsecretario, y que tuvimos mucha afinidad, y me eligió para este cargo. ¿Cómo se siente después de que 136 personas, incluido usted, postularon, usted haya ocupado ese cargo? Bueno, la verdad que no conozco a las otras personas, la verdad que la satisfacción de poder obtener y ya ponerme a trabajar. Vengo con mucha energía, con muchas ganas de poder hacer cosas. Cuando uno está ligado al deporte, el deporte es algo que se opina mucho. Usted lo ve en el fútbol, cuando juega la selección chilena, todos somos entrenadores, y cuando ya que a uno le pasen las riendas de este buque es una cosa que entusiasma mucho. Usted lo dijo, y no podemos dejar de mencionarlo. ¿Qué significó en su trayectoria haber sido gerente del proyecto de industrias creativas de la Corfo, donde estuvo ligado a un tremendo ámbito que se ha desarrollado en Valparaíso, en los cerros Alegre, Cerro Concepción, no es verdad? Y donde ahí tuvo una gran influencia con la gente, la cultura, con los comerciantes, con los jóvenes sobre todo. Bueno, con la Corfo, donde creé muchos lazos, hicimos muchas cosas. Y no solamente en el tema cultural, también trabajé en el tema agrícola, el tema frutícola en todo el interior, por lo tanto, conozco esa zona. Conozco la provincia de Quillota, la provincia de Petorca, la provincia de San Felipe, Los Andes. Trabajamos con las asociaciones de agricultores, una serie de proyectos energéticos, con la gente, con el agua. En fin, y luego seguimos trabajando con la Corfo acá en Valparaíso, en poder posicionar a un sector de muchos jóvenes que están ligados al tema creativo, dado la gran cantidad de universidades que están en el sector, dado la designación de patrimonio de la humanidad, se han creado ciertos pueblos en Valparaíso donde hay todo un auge de emprendimiento y que a través de la Corfo es un programa que sigue funcionando, por cierto, y que para los creativos los invito a que participen y que se sumen a esa iniciativa. Cuando usted visita, por ejemplo, el Cerro Concepción en Valparaíso, una serie de negocios de emprendimiento de jóvenes, ¿cómo se siente que parte justamente este proyecto de industrias creativas? Sí, claro. Bueno, el gran foco de este tipo de proyectos es poder lograr la asociatividad. Cuando son pequeños emprendimientos, tienen mucha dificultad para salir y mostrar lo que ellos hacen, comercializarse y difundirse. Y estos programas apuntan mucho a crear esa asociatividad. Próximamente está nuevamente la Noche Luminosa, que es un evento que reúne... Fue muy bonito. Fue muy bonito, por esto es un evento que se va a seguir realizando mes a mes, cada uno o dos meses de acuerdo a la temporada. Asociatividad sin duda es una experiencia que le va a permitir desarrollarse mejor en el IND, donde también tiene que asociarse con muchas autoridades, con muchos dirigentes. ¿Cómo ilumbra aquello? Bueno, en todo el ámbito ligado al IND, si uno se pone a revisar cifras y análisis de lo que está realizando el servicio, aquí hay una serie de talleres, una serie de programas que están diseñados por el IND, y que en la medida que uno se pueda vincular de mejor manera con los municipios, con los otros servicios, porque acá yo le puedo contar, acá tenemos talleres, por ejemplo, con mujeres, con jóvenes, con escuelas abiertas, donde se trabaja con los municipios, las mujeres en alianza con el CENAM, los jóvenes en alianza con el Servicio de la Juventud, y así muchos otros. En la medida que podamos crear esas alianzas con las otras instituciones, estos programas van a poder llegar a la población que se quiera atender. Yo les voy a dar un dato. En Valparaíso, bueno, en Chile en general, tenemos una tasa de gente que no se realiza deporte, según cifras internacionales, realizar actividad deportiva significa tres o más veces por semana. El 85% de la población nacional no lo realiza, y en ciertas partes sobre el 90%. En Valparaíso estamos en una situación de ese orden, o sea, hay solamente un 15% que estaría cumpliendo con realizar actividad física. Entonces, nosotros como IND, y este gobierno le ha dado un énfasis enorme, por ejemplo, antes del 2010 había cifras de cobertura del IND, del orden de 7.000, 8.000, 9.000 personas que participaban de las distintas actividades. A contar del 2010 se puso una meta del 1,32% de toda la población que es vulnerable, que es del orden de 800.000 personas. Y esa meta que correspondía a 10.800 personas, se superó con creces y se llegó a 15.000 personas. Se aumentó en un 50% la meta planteada por el gobierno el año pasado. Para este año, la meta es del 2,5%, es decir, queremos superar las 20.000 personas que realicen actividad física. ¿A través de talleres? A través de una serie de actividades. Tenemos en la región actualmente funcionando 350 talleres. ¿Gratuitos? Gratuitos, en distintas comunas, en alianza con los alcaldes, con los distintos servicios, con los gimnasios, en fin, que hay de acuerdo a cada realidad. Y por ejemplo, con las mujeres hay 66 talleres, al menos realizamos un taller por comuna, y en algunas comunas hay más de un taller. Hay 4.700 mujeres que están realizando actividad física. Con los jóvenes hay 57 talleres, con 1.400 jóvenes que realizan actividad física. Escuelas abiertas hay 120 talleres, en 40 establecimientos educacionales, con 4.000 personas, hombres y mujeres que realizan. Y escuelas de fútbol, se acaba de terminar una licitación, y vamos a administrar 97 escuelas de fútbol, con una cobertura esperada de 2.400 jóvenes, y se licitaron además 96 escuelas de fútbol, que un tercero también las va a administrar con una cifra similar. En diferentes lugares de la región. Así es. Esto es una cobertura territorial de toda la región. Bueno, usted sabe, yo vivo en Limache, y me interesa mucho la descentralización del deporte. Además que usted sabe que a través de Quinta Edición nos están viendo prácticamente en toda la Quinta Región. Buenas noticias para toda la región, porque a mí me interesa mucho que el deporte llegue a cada una de esas comunas, y además porque las conozco, porque en mi trayectoria profesional he participado. Carlos, hablemos de un tema que usted le ha puesto énfasis en estas dos semanas, el programa Chile Estadio, o sea, el proyecto Chile Estadio. ¿Cómo avanza y qué le puede decir a la gente? Porque hay muchos que están esperanzados en que puedan tener arreglos esos estadios. El gobierno del presidente Piñera comprendió que el fútbol amateur es una labor social enorme, donde no solamente participan los deportistas, los jueces, la gente que practica el deporte, sino que en torno a ellos están las familias, están las señoras, están los hijos, están los abuelos, están los hermanos, todos domingos y sábados, los fines de semana participando del fútbol amateur. Son millones de personas que están ligadas a esta actividad y que, por cierto, la infraestructura es muy precaria en muchos de esos casos. El fútbol amateur no había tenido nunca un programa que financiara directamente actividades con ellos. Ellos tenían que participar, por ejemplo, a través del Fondeporte y competir con otras actividades. Son organizaciones que tienen debilidades organizativas, por lo tanto es complejo que ellos preparen un proyecto. Entonces se hizo un programa exclusivo para el fútbol amateur. Entendiendo que esta es una deuda histórica, pero esta es la primera piedra. Este año es el primer llamado, pero van a venir llamados en el 2012, el 2013, y al menos podemos completar hasta el 2014 con este programa Chile Estadio. Chile Estadio se define en dos énfasis. Yo le mencionaba todo el fútbol amateur con 95 millones de dólares y al fútbol profesional 75 millones de dólares. Con el fútbol amateur es muy sencillo. Ellos tienen que cumplir dos requisitos. Estar inscrito en el IND por una actividad mayor a tres años y ser dueño de un recinto donde se practica fútbol amateur en un plazo superior a tres años. ¿Qué tipo de proyectos ellos pueden presentar? El IND desarrolló ciertos prototipos. Es decir, una carpeta donde se realiza el fútbol o un cierre con ciertas características, baños, servicios de camarines, gradería, iluminación y equipamiento, arcos deportivos, en fin. Esos prototipos ya están prediseñados, tienen un estándar de mucha calidad. Ellos tienen que elegir cuál de esos prototipos quieren participar. La sugerencia y que hemos tenido, esta semana hemos recorrido la región completa, hemos ido a las distintas provincias, hemos trabajado con la Asociación de Municipalidades, con diferentes alcaldes, dando a conocer este programa en una cercanía con los clubes deportivos. Ellos, solamente, mi sugerencia es que ellos elijan lo que requieren, porque este programa no se acaba hoy, el próximo año continúa. De modo que ellos vayan teniendo una mejora paulatina de su infraestructura, porque cambiar su infraestructura de un minuto para otro, eso es muy complejo. O sea, hay que administrarlo, hay que mantenerlo eso, esta nueva infraestructura. Por lo tanto, mi sugerencia es que vayan de a poquito y al cabo del mediano plazo ya podamos haberle cambiado la cara al fútbol amateur, como dice el ISEA de Primera, como dice el eslogan de ese programa. ¿Cómo pueden postular los dirigentes que le están viendo en la provincia del Paraíso, en la provincia de Marga Marga, en Quillota, en San Antonio, en San Felipe, en Los Andes? ¿Cómo pueden postular y cuándo se cumplen los plazos? A ver, este programa ya se inició y la fecha de postulación se inició el 23 de julio, esto ha sido difundido por toda la prensa abierta. A través de la página web del IND, es decir, www.ind.cl, están todos los antecedentes. Pueden visitar nuestras oficinas, porque además ahí tenemos una serie de profesionales, expertos que los van a ayudar a asesorar. Aquí pueden participar los clubes deportivos o las municipalidades. Solamente con un proyecto, ya sea el club deportivo o municipalidad, y cada proyecto puede mantener más de un producto. La invitación es abierta, esto es una tremenda noticia para el fútbol amateur, es una tremenda noticia para el país y es un orgullo participar de este proceso. Además que tenemos claro que los deportistas amateurs son muchos en este país, entonces necesitan también este tipo de apoyo. Además que los comerciales del IND son muy interesantes. Sí, 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 fue interesante. Validar un gol de Patricio Yañez, por ejemplo, en Paraguay o el último, no es cierto, en Argentina. Sí, yo creo que eso fue muy motivacional y la gente se interesó mucho. Yo quisiera también mencionar, porque la gente que nos escucha del Fundo de la Maté, muchos de ellos practican en sus canchas, en sus estadios, pero por 20 años, por 10 años, pero ellos aún no tienen la regularización de sus papeles. Ellos no son dueños de su estadio hoy, lo tienen de hecho, pero no de derecho. Por lo tanto, este programa también, en su comienzo, este gobierno dispuso un convenio entre bienes nacionales y el IND para incorporar a esos clubes y hacer un catastro en todo el país, de modo que con ellos después, en un proceso que se inicia ahora, pueda ayudar a que ellos tengan un saneamiento de sus títulos y obtener, a mi juicio, el mismo beneficio que es quizás obtener un baño nuevo o unos caberines nuevos, ser dueño de tu cancha al pasar uno o dos años, ese sí que es un logro que lo van a recordar sus hijos por siempre. Hablemos de fútbol profesional. Ok. Porque este, como bien decía, este programa también abarca un énfasis en el fútbol profesional. Este año, dos estadios, el Sausalito y el regional Chile Deportes de Playa Ancha, Valparaíso. Así es, así es. ¿Cuándo comienzan los trabajos? ¿Cómo viene el cronograma para determinar? Porque hay mucha ansiedad y se preguntan cuándo va a ser esta situación. A ver, el programa Chile Estadio, como les decía, contemplaba un eje ligado al fútbol amateur con 95 millones de dólares dispuestos en estos tres años y 75 millones de dólares dispuestos en siete estadios dentro del país. Y aquí yo quisiera hacer un énfasis, puesto que nuestra región ha sido beneficiada con dos de esos estadios. O sea, es una tremenda noticia también para nuestra región y un desafío para nosotros, comienzan a poder administrar toda esta infraestructura nueva que se está desarrollando. Tanto en Playa Ancha como en Sausalito se dispusieron esas técnicas de trabajo con la comunidad, de modo de ir avanzando, ir contando este avance, este proyecto, con los especialistas, con los municipios y, por cierto, con los especialistas nuestros en Chile Deportes, que es nuestro estadio. El trabajo ya comenzó. Este viernes, hoy, ahora, en Playa Ancha, tenemos la visita ya, porque se hizo una licitación abierta, para ya vamos a partir cerrando el recinto. Eso ya es una licitación que se comenzó y próximamente se van a iniciar los trabajos. Esperamos que posterior al 18 de septiembre, por toda la actividad que se realiza ahí en la dejo barrio. ¿Cuánta hora de cerrar el recinto se refiere a la reja olímpica de la cancha? No, por fuera, por el dejo barrio, por el estadio. Se va a ver todo un cierre que va a permitir cuidar la nueva infraestructura que va a llegar. Ah, perfecto. Y con los arquitectos, tanto del estadio de Sausalito como del estadio de Playa Ancha, ellos ya tienen el proyecto prácticamente en fase ya final. Estamos en un pimponeo, digamos, de información que a ellos le permitan tener la tranquilidad de que los temas prácticos locales sean incorporados dentro del proyecto, porque desde Santiago donde están trabajando todas estas oficinas de arquitectura es bastante complejo saber las realidades locales desde el punto de vista práctico. Así que estamos en un proceso que nosotros calculamos, y esto quizás no es un compromiso, sino que es por la ansiedad que hay, un poco tranquilizar a la gente, y plantearle que durante el próximo año, yo estimo que del segundo semestre, ya deberían empezar las obras gruesas. Perfecto. Hay comunas que también de repente se quejan sus alcaldes, por ejemplo San Felipe, La Calera. De hecho, esta semana hubo una visita al estadio municipal de San Felipe, la gente de la NFP, porque está en una categoría C, cuando debería estar en una categoría B, ¿no es cierto?, para poder recibir todo tipo de espectáculos. Y el alcalde lo ha dicho, no hemos quedado seleccionados en esto. ¿Se va a seguir trabajando? ¿Se va a tratar de colaborar para que justamente otros estadios puedan ser incorporados a este proyecto? A ver, el compromiso está claro con los estadios que le mencioné anteriormente. Perdón, insumimos el de Quillota. Sí, de acuerdo. Ayer estuve en el estadio de Lucio Fariña, en esta actividad con el Fútbol Amateur. La verdad que es un estadio que tenemos en la región de primera. Es un lujo el estadio que hay en Quillota, y la administración que hay detrás también, porque se le está sacando un partido a esa tremenda inversión que fue con el gobierno regional y el IND, enorme. Le mando un saludo a la gente de Quillota, lo felicito por su estadio. Pero bueno, el tema de San Felipe, llegando al cargo, lo primero que hice fue, lo llamé al alcalde y la próxima semana yo me junto con él y vamos a conversar con respecto al tema y ver cuáles son los caminos posibles de colaboración con la municipalidad. Para San Felipe, además, hay otras noticias durante el verano y les comunico a la gente. Pero démosle al título. Demos de San Felipe. Demos la primicia. Dentro de los programas que tenemos, tenemos un programa que ayuda a motivar a que la gente haga deporte. Ese es el programa de cicletadas y corridas, que se inició en Santiago. El año pasado se realizó acá en el Paraíso de Ña del Mar y este año se amplía a toda la ciudadanía. Entonces, dentro de las comunas que fue seleccionada para realizar una de estas corridas y cicletadas, que son masivas, son corridas que se esperan más de mil personas, cicletadas, más de mil quinientas personas, se va a ser realizada San Felipe. Así que yo le mando desde allá la motivación a la gente allá para esa enorme actividad que vamos a hacer. ¿Y alguna noticia para la gente de San Antonio? San Antonio también. Allí vamos a hacer una cicletada y una corrida, también en la Calera, en el Paraíso, en Viña, en la Ligua. Y en otros lugares más. Con respecto a San Felipe, mi compromiso es juntarme con el alcalde y que podamos trabajar en el futuro de San Felipe. Conozco la zona, conozco el club y la verdad que mi interés es poder colaborar lo más posible en la medida de los plazos, en los tiempos que tengamos. El alcalde ya me adelantó que tiene cierto proyecto avanzado, adelantado, y ese proyecto tiene que seguir con el Mideplan, sacar su R.S. y después buscar la forma de financiamiento. ¿Y qué pasa en Calera? Que la gente de Calera también nos está viendo y también se pregunta ¿el estadio cuándo? Y que están en primera A, además. Sí, claro. Bueno, aquí también tenemos que ser moderados. O sea, nosotros no esperamos que la quinta región tenga seis o siete estadios de categoría mundial. Eso es impensado por la cantidad de gente que participa, por la cantidad de clubes que hay. Nosotros entendemos las necesidades de cada una de las comunas, pero también tenemos que ser moderados en las expectativas. En el mismo caso del fútbol amateur, yo se lo señalaba, o sea, que cada uno de estos clubes cuando ven estos comerciales, no se imaginen que de un día para otro vamos a tener puros estadios llenos de infraestructura del fútbol amateur. Esto es un proceso que se inicia, pero son muy buenas noticias. La cantidad de recursos que están llegando al deporte a través de este gobierno son enormes, en muchos casos se han duplicado o triplicado con respecto a gestiones anteriores. Así que son buenas noticias y yo me pongo a disposición de cada una de las comunas y de cada una de las provincias de esta región para que vayamos trabajando por la iniciativa del deporte. Y acuérdense que lo van a llamar porque Quinta Visión se ve mucho en toda la región. Carlos, otra buena noticia también esta semana hubo para Vía Alemana por la construcción, el anuncio de la construcción de un polideportivo, 1.800 millones de pesos la inversión, así que el alcalde de Sabata anda muy feliz con esta noticia. Bueno, ayer estuvimos en terreno con el alcalde y con el gobernador, don Arturo Longton, y estuvimos viendo un sector donde el alcalde dispuso, donde había unas antiguas canchas de tenis al lado del estadio Italo Composto, han movido las canchas de tenis, se va a instalar ahí un polideportivo, se adjudicaron un proyecto regional para poder modificar ese estadio, van a tener las canchas de tenis y además tiene otra sorpresa que la vamos a conversar más adelante porque tiene un tremendo proyecto al lado de Sabata. Él está armando ahí un complejo deportivo único a nivel regional y yo felicito al alcalde por su gestión, su labor y su equipo técnico porque, como usted sabe, para preparar estos proyectos se requiere mucho trabajo técnico y su equipo es el PLAC, se ha trabajado de primera. Ya que estamos hablando de este proyecto, no le puedo dejar de preguntar porque en las últimas horas un diputado de la concertación denunció de que prácticamente el INED estaba entregando fondos, no es cierto, por estos proyectos solo a alcaldías de derecha y no de la concertación. ¿Qué opina de esta crítica? No, yo lamento mucho, leí las declaraciones ayer en el diario La Tercera, camino a Quillota cuando iba a la provincia, y bueno, yo lamento mucho como INED porque están manchando un enorme trabajo que se está realizando aquí. La verdad que este fue un concurso de infraestructura municipal, todas las municipalidades que postularon se creó, luego hubo un listado de los proyectos admisibles y sobre estos proyectos admisibles corrió los recursos de acuerdo de mayor puntuación a menor puntuación. Eso no hay ninguna posibilidad de que haya intervención en ello, hay todas unas tablas y hay todo un proceso. Posiblemente va a llegar la Contraloría y va a aclarar esta situación, pero yo lamento mucho que se empañe un enorme trabajo de este gobierno que ha sido mejorar y aumentar la cobertura por medio de una serie de programas, ya le dije, hemos duplicado la cobertura, y por otra parte una gran cantidad de infraestructura que está llegando a esta región con los estadios, con los polideportivos, no solamente el polideportivo y alemana, también vamos a tener un polideportivo en Playa Ancha, que ya se han iniciado también los trabajos, los arquitectos, y una serie de otros temas. Bueno, el Chile Estadio lo hemos mencionado, yo espero que nos adjudiquemos todos los proyectos que hay en esta región y es lo que le he dicho. Y para eso estoy trabajando. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este programa Fondo de Quinta Visión. Ha sido un agrado, un hombre joven, 34 años, ingeniero, ligado al deporte toda una vida, que ha conversado con nosotros para que usted lo conozca a través de nuestra señal. Carlos Oliver, el nuevo director regional del Instituto Nacional del Deporte. Muchas gracias, Carlos, y que tenga suerte. Muchas gracias, Bernardo, y nos estaremos encontrando. De esta forma entonces concluimos el programa de hoy, invitándole a que siga junto a nosotros en Quinta Visión a través de la señal 15 en las provincias de San Felipe y los Andes, señal 76 de BTR en San Antonio, también a través de la señal 9 en Valparaíso, en la provincia de Marga Marga, en la provincia de Quillote, y por supuesto a través de nuestra señal online, a través de nuestra página web, www.quintavision.cl. Que esté muy bien usted y su familia. Porque la principal herramienta para evitar...